¿Qué es la Universidad Isabel I? Estoy estudiando en la Universidad Isabel I Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y actualmente estoy jugando en Ibai Zaval, que es un equipo de País Vasco y este verano hemos quedado campeonas de Europa con la selección española sub-20. Para mí es una forma de vida, llevo viendo baloncesto desde que era muy pequeñita porque mi padre y mi madre han jugado y me han enganchado a jugarlo y la verdad es que lo disfruto mucho y me gusta mucho este deporte. Era un cúmulo de sentimientos que es complicado describirlos. Yo en ese momento ni me lo creía, estaba súper feliz y ahora recordándolo es una experiencia que no voy a olvidar nunca y que lo repetiría mil veces más. Mi padre también me decía que tenía que estudiar porque al final el baloncesto no te dura toda la vida y siempre tienes que tener algo después para poder dedicarte. Al entrenar mañana y tarde me era complicado ir a hacer una carrera presencial y como me gusta el deporte opté para hacer Ciencias de la Actividad Física y como vi que esta universidad lo hacía pues fui a por ello y la verdad es que estoy muy bien y muy a gusto. Lo que intento es organizarme la semana y hacerme como un horario poniéndome las horas de entrenamiento y después cuando ya tengo las horas de entrenamiento intento buscar huecos durante el día para poder estudiar y durante los viajes me llevo los apuntes para leerlos en el bus o en el avión o donde sea. Me gustaría, si puedo, estar vinculada en el mundo del baloncesto. No sé si de preparadora física o de entrenadora personal, no lo sé. Sé que de entrenadora de baloncesto no es que me apasione mucho. Y yo creo que sobre todo si eres mujer. Porque sí que se están mejorando cosas pero todavía hay una diferencia muy grande entre, sobre todo el sueldo entre mujeres y hombres y yo creo que si eres mujer debes tener algo más para cuando se termine la carrera deportiva poder seguir haciendo algo. Lo que más me gusta es la facilidad que tenemos de poder comunicarnos con los profesores porque en cualquier momento del día puedes mandarle un mail, te lo contestan, tienes los foros para preguntar. Mi idea es esa. También el cuerpo te tiene que respetar, las lesiones. Mi idea sí es seguir formándome como deportista y a ver hasta cuándo me deja el cuerpo poder jugar a baloncesto. Pero anteriormente estuve en un centro de alto rendimiento en Barcelona, en La Blume, y allí sí que nos dieron charlas de nutrición para cuando saliéramos de ahí tener un poco la idea de lo que teníamos que comer y lo que no y también sobre las horas de descanso. Y sí me suelo cuidar y sobre todo cuidar estos aspectos. En el mundo del baloncesto masculino siempre me ha gustado mucho ver vídeos de Magic Johnson. Marta Chargai, que ahora está en la absoluta y se ha ido a jugar a un muy buen equipo de Rusia y estos dos serían mis referentes ahora. Marta Chargai. Marta Chargai. Marta Chargai. Gracias.